De domingo a domingo Yo bien quisiera que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Yo bien quisiera que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Una flecha en el aire Una flecha en el aire Tiro cupido Y la tiro jugando Cielito lindo domingo fuera Tiro ay, 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 ay Mortal la herida Que si tú no la curas Cielito lindo pierdo la vida Ay, 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 ay Mortal la herida Que si tú no la curas Cielito lindo pierdo la vida Ay, 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 ay De domingo a domingo De domingo a domingo De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cielito lindo para volver a... Ay, 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 ay Yo bien quisiera que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Yo bien quisiera que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay